Una vez más, el matriana, el fin revivido, debe de ser rap, que es la noche quince, o si juan, no se logro sin clan, no se pierde sin siete. ¡Sobre, subele, todo a su estereo! ¡Sobre, subele, que retumbe su infierno! ¡Sobre, subele, mamacita, sin miedo! ¡Y préndele el plomb, que te llevaré hasta el cielo! ¡Sobre, subele, todo a su estereo! ¡Sobre, subele, que retumbe su infierno! ¡Sobre, subele, mamacita, sin miedo! ¡Y préndele el plomb, que te llevaré hasta el cielo! ¡Sobre, subele, chiquita, tú, trépate al carro que traigo un buen guato y el apio voy filoteando, estás bien buena perra y el perro se ha desatado, anda bien caliente y bien pinche marihuana. Saban así las tres y todo el culito meneando, que me sirvan otra copa porque ya me ando secando, la meta me apresta, por eso me he alejado del antro al hotel para echarte un buen palo. Ya son las cuatro veinte y esto aún no ha comenzado, un lugar a cinco minutos de esta mañana pasado, dirán que exagerado, pero pueden comprobarlo, nomás tome su turno que alguien para todas traigo. Todo lo que buscas, yo lo traigo, mamá, todo lo que quiero, tú me lo puedes dar, súbele, morena, que te voy a hacer rosar, y préndele a la hierba para ponernos bien high. ¡Sobre, subele, todo a su estereo! ¡Sobre, subele, que retumbe su infierno! ¡Sobre, subele, mamacita, sin miedo! ¡Y préndele el plomb, que te llevaré hasta el cielo! ¡Sobre, subele, todo a su estereo! ¡Sobre, subele, que retumbe su infierno! ¡Sobre, subele, mamacita, sin miedo! ¡Y préndele el plomb, que te llevaré hasta el cielo! ¡Sobre, subele, porque le tocan los dementes, esos vatos locos que de volada dependen, que andan en el Disney, te hacen una actriz, una bella abuelita que esté libre por ahí. ¡Para mí, para disfrutar un rato, para quemar motita y echarnos un buen palo! ¡Chido! ¡Sobre, subele, todo a su estereo! ¡Sobre, subele, que retumbe su infierno! ¡Sobre, subele, mamacita, sin miedo! ¡Y préndele el plomb, que te llevaré hasta el cielo! ¡Sobre, subele, todo a su estereo! ¡Sobre, subele, que retumbe su infierno! ¡Sobre, subele, mamacita, sin miedo! ¡Y préndele el plomb, que te llevaré hasta el cielo! ¡Vámonos tumbando, forjando por todos lados, que esto está caliente, como esa perrita, a como se prende, con el humo de la mota se pone cachonda y se mueve, como una zorra, ya no era adecuada, 420 el H15 pone el ambiente, envases de cerveza tirados por todo el cuarto. Tu vato no tiene por qué enterar, si solo es pasar un buen rato, consumiendo marihuana y descender la cama, dejémonos de palabras y vente, de dar explotar. Vas a pedir más, cuando veas el debate de lo que es capaz, no vas a querer parar, si nadie en todo va a terminar, te juro, no te arrepentirás, no te arrepentirás. Sobre, subele, todo a su estereo. Sobre, subele, que retumbe su infierno. Sobre, subele, mamacita, sin miedo. ¡Y préndele el plomb, que te llevaré hasta el cielo! Sofre, súbele, todo a tu esperio Sofre, súbele, que reto un desinfierno Sofre, súbele, mamacita, sin miedo Y préndele al clown, que te llevaré hasta el cielo Ay, de todos traemos música, la buena en exceso Besos nos dejan marcados, apodados por la hierba, los malcriados Encerrados, con las damas, fumando Lo que fumaba, tu pa' que me limpara Party con la gente que se jala Pa' los gomis y las locas que les cuadra De cuadra a cuadra, de estado a estado Hacemos conexiones que te siguen acercando Cultivando pa' que sigas escuchando la materia Las mujeres en la mesa se menean Con la hierba no se diga, se me altera Mueve la cadera, ojitos pipirascos para ver quién la capea El ritmo lo traemos, le cantamos a capela Y le cantamos a capela A los tres locos sin que Sobre, súbele, todo a tu esperio Sobre, súbele, que reto un desinfierno Sobre, súbele, mamacita, sin miedo Y préndele al clown, que te llevaré hasta el cielo Sobre, súbele, todo a tu esperio Sobre, súbele, que reto un desinfierno Sobre, súbele, mamacita, sin miedo Y préndele al clown, que te llevaré hasta el cielo